¡Hola, hola! Bienvenidos a Famous Close-Up. Les cuento que Juan Osorio nuevamente es noticia. Y es que a pesar de que él se jacta de ser uno de los productores más protegidos de Televisa, la verdad es que este famoso productor está tendiendo de un hilo, ya que sus últimas series y telenovelas definitivamente no han logrado cautivar al público. Esta sería la razón de que Juan Osorio estuviese a punto de perder realmente todo el apoyo que tiene por parte de los ejecutivos de Televisa. Tal parece que Juan Osorio se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su carrera, pues a pesar de todos sus esfuerzos y de su insistencia, definitivamente el productor no ha dado los resultados esperados para La Planta de San Ángel. Y es que a diferencia de sus telenovelas familiares y populacheras, sus últimas producciones no han logrado captar la atención del público. Esta situación obviamente marcaría una tendencia negativa en la carrera de este famoso productor, donde muchos aseguran que ahora sí se está jugando su puesto dentro de las instalaciones de Televisa, pues tal parece que la paciencia de los ejecutivos de San Ángel ha comenzado agotarse. Todo esto comenzó con la serie particular que ha creado tanta polémica que habla de la vida de Don Vicente Fernández, la cual pese a todas las expectativas resultó ser una total decepción. Pues si bien esta producción comenzó con muy buenos números, al final simplemente cayó al declive y la gente muy pronto se dio cuenta de que no valía la pena seguir viendo esa bioserie. Acto seguido continuó con la famosa telenovela llamada La herencia, misma que hasta el momento se la pasa cerrando con números negativos, pues justamente este melodrama en manos de Juanito Osorio se encuentra en el peor puesto de rating de las últimas que se están transmitiendo incluso en la competencia. No contento con esos números, Juan Osorio está a punto de jugarse un nuevo incidente en su carrera, pues piensa seguir con la segunda parte de la bioserie de Don Vicente Fernández, la cual comenzará a transmitirse el próximo mes de mayo y donde además se espera que los resultados incluso sean peores que los de la primera temporada. Siendo toda esta situación así, con tres fracasos en su haber, Juan Osorio está tendiendo de un hilo en la planta de San Ángel. Y es por eso que justamente se dice que este famoso productor ya está planeando hacer un nuevo melodrama que venga con la temática de una familia de vecindad, temas que aparentemente son los únicos que le rinden buenos resultados al reconocido Juan Osorio. Pues ya quedó en evidencia que todas estas series y temáticas que son un poco más elaboradas, donde además él agrega un toque de modernidad, realmente no son su mayor fuerte. Así que vayan dejando sus comentarios y díganme qué piensan. ¿Creen que finalmente Juan Osorio va a salir por la puerta de atrás de San Ángel? ¿O creen que logrará ganarse nuevamente el corazón de los ejecutivos de San Ángel? Recuerden que también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.